del swing, llego con Che Ovaloa. Bueno, ya estamos en el aire, ya por YouTube Millenials FM. Hoy tenemos el placer de tener nuestro gran invitado de esta gran tarde, a mi amigo Federico Junior y su magia caribeña. Bueno, comenzamos con el tema No le digan, vocalizando Dimas Pedrosa. Un tema que grabó tu padre con el señor Dimas Pedrosa. En el año, buenas tardes a todos los oyentes de Millenials. Gracias Cheo por esta gran invitación a todo el personal que elabora a esta gran emisora que se está escuchando bastante en la capital. En toda la gran Caracas, también la Guayra. Mira, te de muñeco en televisión, ¿vale? Poncha Federico ahí. Sabroso. Ahí está tu cámara, Federico. Y entonces, esta versión de mi papá fue grabado para el sello BAF en el año 1976. Fue un palo, como decimos en el largo musical. En el largo musical, sí señor. Porque también el EP incluía el gustugurugú, chá, 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 cantado con Dimas también y Guatuzzi. Vengan a muchos temas esos señores en su época. Sí, sí. En ese momento la reaparición del combo latino. Y entonces yo estaba en deuda Cheo. Claro, en ese entonces yo era un chamo y nunca pensé que iba a tener mi propia orquesta y mucho menos grabar los temas de mi papá de tantos años, 40, 45, y mucho menos con los cantantes que quedan todavía con vida, ¿no? Que tenemos la dicha de disfrutarlos todavía, como es Guatuzzi, como es Dimas. Lo disfruté cuando estaba en vida y grabó Carlin, grabó su Pao Pao, grabó su Abicú. ¿Estás oyendo el tema de fondo? Sí, el gustugurugú. Chá, chá, chá. Y también tuve la dicha y el honor, mi mamá Canela, mi negra de La Guaira, Canelita Medina, grabó esos brujos y tuve la dicha también con Magia Caribeña, grabamos, fue su última versión, me dijo Treina en salsa, porque después de eso ella grabó un bolero y se nos fue Canela, lamentablemente. Sí, vale, bueno, se nos fue así, realmente grabaron, besos brujos, no me vengan en todas las emisoras del país, fuera del país. Eso fue un palo, eso fue el disco del 77, un tema de Libertad Márquez, bueno, por lo menos en Quintacrespo donde vivíamos, Chevo, me llamaba mucho la atención, yo era un chamito, porque era un álbum de fotos de la señora Libertad Márquez, pero adentro estaba el acetato, y mi papá escuchaba mucho SLP, después hubo negociación con Canelita que trabajaba en una farmacéutica en el cemeterio, y la sacaron y la metieron en la fila del combo latino, primera dama y única en la fila del combo latino, después de tantos años, por el combo latino de mi padre, pasaron aproximadamente unos 25 cantantes, pero fue la única dama. Canelita, tiene un swing especial. Saboroso, sí, le decían a Celia Cruz de Venezuela. De Venezuela, sí. Mi paisana de la Guayra, de Nayguatá. Sí, sí, Canelita. Estamos escuchando en el fondo Besos Brujos. Besos Brujos, el original, sí. Sí, nosotros hicimos la nueva versión hace unos cuatro años que salió. Lamentablemente no se pudo sacar en CD en ese momento, porque todas las fábricas se fueron del país y quebraron, porque ya el CD pasó de moda. Ahora es pendrive, imagínate, todo ha cambiado, ¿no? Sí, sí, sí. Y estamos volviendo a la época del acetato. Del acetato. Estos temas los voy a sacar, si Dios quiere, en acetato, los tres CD homenaje a mi papá, es que llegó la salsa segunda, tercera y cuarta parte. Porque la primera fue, llegó la salsa, la original, en el 66, y yo en estos tres CD que le hice a mi papá, reuní aproximadamente como unas 40 canciones que fueron las más clásicas y no tan clásicas que son un palo y cantado por esos monstruos, hermanos, qué belleza, y sentir esa energía. Yo me acuerdo, y perdón que me extienda, Cheo. No, está bien, está bien. Usted ha invitado a oír su programa a una hora. Sí, me acuerdo cuando invitó a Dimas a grabar nuevamente Cocolía, y imagínate, todos esos viejos queridos, como yo lo llamo, estaban retirados casi. Sí, y entonces yo pensé como rescataba a mis viejos que me cargaron en esa época y cuando Dimas le toca grabar Cocolía no pudo, no pudo porque lo embargó el sentimiento, la nostalgia, el recuerdo, y bueno, el hombre con sus lágrimas, uno también no se quedó atrás, y bueno, al día siguiente sí la pudo hacer. Increíble. Increíble. Igualmente pasó con mi padre a la entrada, grababa su viro, igualmente con Carlin, ¿me entiendes? Eso, algo nostálgico, muy bonito, porque ellos fueron los pioneros de la salsa, lo que te conté hace cinco minutos. Mi papá llegaba sin camisa, todo rajuñado, imagínate, eran unos ídolos. Mi papá andaba con dos patrullas de guardaespaldas. ¿Para poder llegar al escenario? Para poder llegar, y su grande escenario siempre fue La Guaira, que fue para mí, para mí, la capital de la salsa no fue Caracas, sino La Guaira. La Guaira, el terminal de pasajeros, ¿te acuerdas? ¿El chalquero? No, yo no estaba, todavía no estaba, todavía no, no. Pero en la época, en la época, bueno, yo sí estuve. Me dijeron al Club Macuto, sí estuve yo, fíjate. ¿Club Canaria? No, no, en Macuto. Macuto. Un Club Macuto, exacto. ¿Club de los teléfonos? Sí, yo estuve en la segunda temporada de mi papá, que fue en el 75, ahí ya tenía como ocho años, nueve años, y me acuerdo, yo estuvimos en la inauguración de Camorichico, Federico y su Combo, y después al mes, Federico y su Combo y Roberto Roena. Estuve yo en el debut de la salsa mayor y Federico y su Combo latino en el balneario de Catia la Mara. Ah, bueno. Me acuerdo cuando Padilla marca eso. ¿Cuál es el tema que...? No me mire más. ¿Avelina? Oye, qué swing de orquesta. No sé, no, Avelina, no me mires. Es como una pachanga. Sí. Y ver, oye, Pellín, ve a... Pellín Rodríguez, Carlos el Grande y Leo Pacheco. Y Leo. Marcano Padilla. Blanco en Asconga. Sí. Camba. Y Rafael Rey Camba, el señor Blanco, han pasado por Magia Caribella. O sea, nunca pensé que ellos iban a Carlos Pucci. El solo que escuchamos ahorita que no le digan fue Carlos Pucci. Carlos Pucci en Padecánse. ¿Me entiendes? Y también lo utilicé... William Pucci. William Pucci, perdón. William Pucci, William Pucci. Padecánse. Y también lo utilicé en un tema que grabé con Oscar, un merengón. Y Oscar dice, si Guaraya, si Guaraya, porque es el solo de si Guaraya es que lo hizo William Pucci hace muchos años atrás con El Sonero del Mundo. La época de oro. La época de oro. Y yo en todas mis producciones invito a mis viejitos. Porque pueden estar viejitos, pero el sabor no lo pierden. No lo pierden. La esencia. Y es nuestro profesor. ¿Tú alguna vez tocaste con tu papá en la orquesta de tu papá? Sí, yo toqué en el debut porque llegó tarde el timbalero. Fíjate, eso me lo han preguntado mucho. Eso está en la biografía. Pero yo no sé si fue ese día. Eso fue incluso oficiales de La Rinconada. Ok. Pero es Clutada Full. Yo creo que ese fue cuando fue Federico y su combo. Y la primera vez que viene esto la voz con su orquesta. Yo creo que fue ese día. O sea, tengo que buscar los álbumes que yo tengo para no cometer errores. Yo de Santa María, timbalero de la orquesta, para descanse, llego tarde. Y como yo me sabía todos esos temas tímidamente, mi papá ni se dio cuenta que yo me monté. Saca la puerta. Sí, yo agarré la paqueta y le daba. Pero eso me transportó. Yo nunca pensé en seguir los pasos de mi papá. Porque fue una época muy bonita. Pero fue muy difícil también económicamente. Mi papá abandona los finales de los 70. Porque viene la música psicodélica, la música gringa. Mi papá tuvo que abandonar. Y a los años, él se mete a buhonero en Chacao a vender disco en la calle. Y yo lo acompañaba. Estuvimos hablando eso ahorita allá afuera. Y entonces, no te creas que la vida del artista es difícil, es duro. Nada fácil. Y después mi papá reaparece en el 75 y guinda los guanten al 84 cuando viene el boom del merengue del disco music. Ahí mi papá hace sus últimas producciones con el señor Víctor Mendoza, que fue un talentazo para el sello TH. Que fue promotor. Promotor, promotor. Colombiano. Y fue promotor de, productor de labillo, melódico, dimensión latina. Bueno, y Rudy Marquez. Se parezca grande. Grande de la música. Y bueno, esos fueron los dos últimos discos que mi papá grabó. Y con estos homenajes que le estoy dando, que grabé, es como recuperado la memoria musical de mi padre. Qué bueno. Vamos a un tema que grabó contigo el señor, señor Gallo. ¿Te acuerdas de ese tema? Eh, señor Gallo, tú sabes que él originalmente lo grabó Dima, como en el año 68, después mi papá le hace una nueva versión en el 78 con el sello BAF, con Guatuzzi. Ok. Y yo lo hago en el 2004 y se lo presento. Yo grabé en el 2004 dos temas nada más. Tenía en deuda a mi papá y hago señor Gallo y Federico Bugalú. Federico Bugalú y se lo llevo a estos catillos para descanse. Para descanse, pana Héctor. Y Héctor me echa ese caquillo. No vale, tienes que terminar este disco. Esto está muy bueno. Y gracias a Héctor me echó ese caquillo y terminé el disco y he sido más. Porque ese disco del señor Gallo fue disco de oro en Venezuela. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar, señor Gallo. Canta Guatuzzi. Ajá. De La Pastora. San José. Aquí tiene el señor Gallo. ¡Magia caribeña! ¡Gracias! 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 Estamos en La Guaira, en Caravalleda, Autocolor Los Corales. También estamos acá en Catialamar, Autocolor Huiquén. Y por supuesto también estamos acá en Catialamar, ya lo dijimos, y en Caracas, Autocolor El Panteón. Hay promociones en Caracas y La Guaira. Somos los número uno. El pollo más grande lo tiene la esquina de Quintacrespo. Recuerden que ellos están ahí para atenderlos. La esquina de Quintacrespo, el pollo molido. También tenemos el pollo molido, milanesa empanizada, nuggets, huevos y más. La esquina de Quintacrespo. Por aquí me dicen, salud hermano, para el señor, el junior de Magia Caribeña. Aquí tengo una llamada, que quería hablar contigo al aire. Vamos a ver cómo se llama el pana. Aló, buenas tardes. Aló. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Habla con Víctor, Víctor Basalo. Víctor Basalo. Ok, Macuto, La Guaira, vale, en sintonía del programa a través de 88.3. Quería hacer una pregunta al aire a Federico, cuéntanos. Sí, por supuesto, por supuesto. Dígalo, dígalo. Te estamos escuchando al aire. Ah, ok, perfecto, perfecto. Mire, de verdad, quería aprovechar la oportunidad para saludar a Federico Junior y felicitarlo por su 35 años de trayectoria musical. De verdad que a mi edad he disfrutado de muchos de sus éxitos. Y hay uno en particular que me fascina, me encanta ese tema. El tema es Me quedé con ganas. Ese tema de verdad que me fascina tanto que incluso en mi canal de YouTube tuve la oportunidad de vocalizarlo y adaptarlo para el carioca. Bueno, lamentablemente tumbaron el video por cuestiones de derechos. Pero era, ¿sabes? Sin fina de lucro. Era solamente para compartir con las demás personas mi gusto musical y hacerlo de manera o cosa para disfrutarlo en familia, en una carioca. Y tú sabes. Sí. En fin, mis saludos y mi respeto. Esos 35 años de directora musical. De verdad, impresionante. Mi mamá bailó con su papá. Ay, mi mamá dice que bailó con mi papá. Esa canción. No, esa no. Esas cuantas, una cuantas de esas canciones, sí. Tuvo que bailar cocolía. Ah, cocolía. No sé, cocolía. Verdad que sí. El merengón, güey. Bueno. Sí, la verdad que hemos disfrutado muchísimo de su música y agradecido a nuestro por tan buenos, gratos momentos que hemos vivido con su canción. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu comentario y estamos acá. Bueno, espero que disfrutes el programa que te da. Nos queda una hora y 30 minutos. Nos queda aquí al aire, ¿oíste? No, perfecto. Aquí estoy con mi mamá escuchándolo mientras arreglamos un poquito la casa y eso. Siempre ella fiel en sintonía. Gracias, hermano. Muy amable. ¿Oíste? Un abrazo. Un abrazo. Pues, saludos a todos por allá. Gracias. Bueno, la gente aún sigue y le gusta la música de Maya Caribeña. Sí, bueno, ese tema me quedé con ganas. Nuestro primer éxito que salió en el año. Ese disco salió en el 88, pero en el 89 fue radiado, fue el número uno en ese entonces que nos llevó a nuestro debut ese mismo año con Eddie Santiago y el de Marón, el poliedro de Caracas. Fue en agosto del 89 nuestro debut. Dos días. Fíjate, este festival que se hacía ante Cheo, miércoles y jueves, imagínate. Sí, días que eran medio flojos, era un full, ¿me entiendes? O sea, anteriormente no había días predilectos, sino todos los días podías llenar un artista, un espectáculo, el poliedro de Caracas. Vamos a hablar un poquito también del volcán de América. El hombre que es un duro con la gaita, la salsa, la música tropical. Sí, bueno, fíjate que yo soy amante de la dimensión latina, igualmente amante de villo, melódico, maestro Porfi Jiménez, Páez Canse, toda esa gente que son mis profesores, son nuestras guías, Oscar de León, toda esa gente. Oye, y quise grabar, inclusive Oseíto graba varios temas, él grabó el más chévere, Oseíto, su timbalito, su timbal. Con la de Rodrigo, el más chévere. Y él ha grabado Hay algo en ti, él grabó el tema Lágrimas y Lluvia, que canta también Raulín. O sea, yo lo he utilizado como seis temas. En los solos de trombones, albóndigas, Hay algo en ti, un tema que está por salir. Aquí hay un solo de albóndigas también, y en los timbalitos lo grabó también el timbal. ¿En rumba buena? En rumba buena. Ese sabor, o sea, ese sabor nos pertenece. Claro. Eso está en el ADN de cada quien del venezolano, de dimensión latina, Federico, Demente, Ray Pérez, bueno. Demente, el loco Ray Pérez, el loco Ray Pérez y sus dementes. Sí, sus dementes, sí. ¿Qué pasa si escuchamos el tema rumba buena? Vamos a escucharla con el Balcán de América. El Balcán de América, Argenica, Rullo. Vamos a escucharlo. Seguimos hasta las cuatro de la tarde. Magia caribeña con nosotros, Federico Jr. ¿Qué? ¿Cómo que no? ¡Súbelet! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Ya regresó el momento del swing. La maquinaria salsera. El momento del swing. La maquinaria salsera. Con Cheo Valora. El hijo de Doña María. El momento del swing. Sigamos disfrutando de buena música con. Con Cheo Valora. De la baira para el mundo. Llegó Cheo Valora. ¡Suéle! Llegó con Cheo Valora. Bueno, estamos conversando con este gran empresario músico director y fundador de Magia Caribeña, un placer Federico ¿verdad? tenerte en estos estudios de Millenials tenemos apenas aquí ya un mes y una semana aquí de verdad me han tratado chévere, me siento como en mi casa, ¿sabe? 35 años de trayectoria en el mundo de la salsa Federico una anécdota esa que te haya marcado en toda tu carrera de 35 años wow, son muchas pero te digo que compartí con esos grandes porque cuando yo salgo Cheo, yo salgo en el 89 y en el 90 paralelamente aparte de tener la orquesta Magia Caribeña fui también empresario de espectáculo y me acuerdo que yo fui el primer espectáculo que empresario que ha trabajado Gilberto Santa Rosa Venezuela en el 91 en el Club La Metropolitana del Paraíso estamos cerca traje a Nino Segarra pegado porque te amo le hice una semigira a Viti Ruiz cuando tenía el eslogan el ídolo de los estudiantes hicimos que te digo jueves Caoma viernes en la Metropolitana sábado en la prueba y domingo en el Club Los Peñones en Charayave era una época muy bonita hice muchos eventos Poliedro bueno un solo evento de Salsa 90 donde las grandes orquestas orquestas venezolanas como Nati Silviguerra Marianela Ildemaro y Magia Caribeña estabas hablando de la época de nuestro matrimonio estamos hablando de Silviguerra Silviguerra fíjate tú y en una época muy que había muchas actividades musicales yo tuve el honor y la dicha de haber acompañado más de 20 cantantes la mayoría puertorriqueños con mi orquesta era la orquesta que acompañaba a esos artistas en esa época yo diría casi a todos si bueno mi debut fue acompañando internacionalmente por eso yo tengo amistades con ellos de hace años fue Pedro Arroyo y Roberto Lugo en el Club Canaria la guaira mi guaira con la gente de Discorona de acuerdo que montaron ese baile entonces son muchos recuerdos mucha historia mucha anécdota imagínate con esos grandes artistas compartí también con Jimmy Gómez las grabaciones de mis discos de verdad que bueno he vivido y en la época de mi papá yo tuve la suerte de conocer claro no en la mano pero si vi su espectáculo en Canal 8 yo era un chamo y me marcó eso el Choé Pérez Prado un trompetista que se levantaba la camisa y se le movía el estómago la barriga porque era lo que le dicen respiración continua entonces yo de chamo pensaba que el señor tenía una culebra ahí metida ¿me entiendes? entonces fueron muchos momentos conocí a Celia Cruz conocí a Estolabó a Cheo Feliciano a Daniel Santo no conocí a La Lupe porque mi papá acompañó a La Lupe Edith Palmieri alternó bueno alternó mi papá era la orquesta número uno y alternada con esas grandes orquestas que venían a visitar los carnavales a nuestro país que bueno este tema que vamos a escuchar vamos a decir si tú te acuerdas este tema y quién lo canta vamos a ver suéltalos ahí sin miedo ah bueno el padrino el padrino de todos de todos pero no no brinda nada se lo se lo di a El Poliedro El Poliedro no fui a ver la obra de Estolabó ahí en el estadio y estaba él ahí con los muchachos con de la dimensión de verdad que Rodrigo es espectáculo tiene un swing especial ¿verdad? sí sí Rodrigo de verdad que bueno un sonero como Oscar y de la vieja guardia pues tuve la dicha de tú sabes que este tema el más chévere que está sonando en el fondo yo lo quería hacer con El Canario porque estamos gracias a Dios sonando bastante en Dominicana que me abrieron las puertas los dominicanos y con con ellos llegué a los Estados Unidos con mi orquesta en Nueva York hace año y medio hicimos esa gira Santo Domingo Nueva York y yo quería que este tema lo grabara El Canario porque todos mis misiles van hacia allá pues Dominicana y todo eso pero a mí se me había vencido la visa de trabajo americana y oye ¿qué hago? y ya me estaba tardando con un tema promocional que tenía que salir a la radio y casualmente escucho el tema que grabé con Gilberto mi querencia y Gilberto nombra a Rodrigo Mendoza en ese tema como nombra Oscar de León Aguaco y yo dije oye Rodrigo y Rodrigo fue que grabó los coros me quedé con ganas en el 88 vamos a invitar a Rodrigo y fíjate nació esto porque no lo pudo hacer el Canario porque cuestiones de tiempo y esto fue un palo cheo y gracias todas las emisoras y te lo quiero dar aquí darte en vivo que en tu programa gracias por el apoyo porque fuiste que te te lo echaste al hombro este tema lo hicimos bastante en Aguayre y también en Caracas una emisora hermana le dimos duro este tema el más chévere el más chévere el videoclip no se dice videoclip ahora no porque todo es si fíjate que eso lo hizo mi hijo mi hijo se fue a los Estados Unidos y se perdió pero apareció o sea bueno pero nunca es tarde creo que la otra semana lo estamos lo estamos soltando ok el video o las imágenes no sé el video yo digo videoclip así que se dice videoclip le cambian tanto los nombres los nombres a la silla a las cosas que bueno que bueno vemos el video del más chévere espero que me avise para yo decirlo por acá para que el estreno por todas las plataformas digitales así mismo el estreno en Youtube en Youtube ok vamos a escuchar este tema ya se nos fue la hora ya son ya casi las cuatro de la tarde ya vamos con el tema el más chévere cantado por este gran sonero con magia caribeña un solo trombón de Jimmy Jimmy Boss vamos a escuchar a través de la maquinaria salsera el momento del swing de la maquinaria salsera y un solo trombón un solo trombón de la maquinaria salsera y Gracias. 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 Vamos a escuchar ese solo de trombón, mi pana. Súbele. Vamos a escuchar allí mi voz imperdible. Súbele. Ya sonó. Ya sonó, ¿verdad? Sí. Ya sonó, oye, me estaba emocionado. Sí. Oye, estábamos hablando aquí internamente. Sí. Cosas de la radio y eso. Hemos llegado al final por el día de hoy, ¿vale? Pero estuvo sabrosito. Sabrosito. La gente llamó, lo disfrutó, cenaron sus entradas, dio la respuesta de un invitado especial hoy a Federico Junior. Para que te despida de todos los oyentes, esperamos hacer otra entrevista pronto por aquí. En Navidad, si Dios quiere. Para traer pan de jamón y compartir con todo el personal. Así es. Oye. Oye, no, muy, muy grato con estos bellísimos estudios que tiene esta emisora 95.5 FM aquí en el paraíso. De verdad que muy bueno y gracias Cheo por esta oportunidad nuevamente para llevar parte del recorrido de los 35 años de la Orquesta Magia Caribeña. En nombre mío, el de mis padres también. Claro. Te queremos dar las gracias por el apoyo al artista nacional, hermano mío. Al talento nacional. Claro, esa es. Lo nuestro es lo mejor, hermano. Así mismo es. Aquí hay talento para tirar para el techo. Así es. Grandes músicos, directores de orquesta, hermano. Así es. Sí. Y la camada nueva de músico sinfónico, eso es impresionante. Impresionable, ese señor. Redes sociales, Federico. Bueno, Federico Junior MC en Instagram y YouTube. Lo demás es Magia Caribeña. Federico Junior, Federico Junior Magia Caribeña. Vámonos rápidamente con un tema que canta el Caballero de la Salsa, hermano. Esa experiencia. Mi Querencia. El tema Mi Querencia. Esto es uno de los temas que sonaban y se vendía mucho en Chacao, cuando yo acompañaba y papá vendía discos. Esto me quedó en el subconsciente. Ok. Tonada de Tío Simón, Mi Querencia. Tío Simón. Y después al tío lo vi a muchos años, yo ya estaba grabando mis discos en TH y tocan el timbre y abro la puerta a Tío Simón. Simón. Algún día voy a grabar este tema. Usted no me conoce a mí, pero usted es artista del mismo sello con mi padre en el Palacio de la Música. Y me dijo, ¿cómo se llama tu papá? Federico Betancourt. No, ese gran amigo mío me dijo. ¿Y cómo se llama el tema? Mi Querencia. No, es una tonada muy bonita. Bueno, mucha suerte con eso. Con los años grabé este tema y nos ganamos los premios Pepsi del año 2021 con mi Querencia al lado del Caballero de la Salsa Gilberto Santa Rosa. Muchísimas gracias, Federico. Nos vamos en nombre rápidamente a Autocolor Weekend y el pollo más grande. Se le quieren grande. Con Dios todo, sin Dios nada. ¡Chao y subele! Llegó la hora de despedirnos por hoy. El hijo de Doña María, Cheo Baloa, los espera en una nueva emisión del Momento del Swing, la maquinaria salsera. No pierdas el ritmo y sigue en sintonía de Millenials 95.5 FM, tu conexión en la red. Y no te olvides de escuchar El Momento del Swing, jajajajaja. ¡Súbele! 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 Gracias.